Ya ha empezado la nueva temporada de FIFA 17 Compra tus monedas en ingebol.es La página de monedas más barata y con el método de compra más seguro Código de descuento FIFA Gamer Un 6% de descuento en todas tus compras Abajo en la descripción más información ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy voy a ir con prisas porque no quiero que el vídeo sea muy largo Así que voy a ir al grano más bien Formación para el Borussia Dortmund Esta, me ha ido genial Y ahora, las instrucciones, voy a ser rápido, ¿vale? Os lo digo, los laterales que se queden atrás al atacar Y luego Aubameyang que se quede en el centro y desmarcarse, ¿vale? No he tocado nada más Y en cuanto a la táctica personalizada He puesto lo siguiente Velocidad de 80, pases 40 Ya sabéis que esto influye en la distancia de los jugadores Si queréis ver un vídeo más extenso sobre cómo explico las tácticas Os lo dejaré abajo en la descripción Imagino que se lo habéis visto, así que por eso voy aquí más rápido, ¿vale? Pases 40 para que la distancia entre los compañeros sea más corta A la hora de crear el juego Pases en crear oportunidad A la hora de hacer los desmarques A la hora de atacar, ¿vale? Entonces, con el Borussia Dortmund Como vamos a jugar el contraataque Y un poco la posición Lo dejo así Por cierto, velocidad de 80 Que no creo que no lo he dicho Por el tema de eso, de los contraataques Centros 40 Tiro 75 Para que nuestros jugadores arriba en el área se muevan Presión 45, ¿vale? Vamos a guardar un poco las distancias Esperar un poquito atrás No muy encerrados Y agresividad 60 Y anchura del equipo 40 Formando un bloque compacto, ¿de acuerdo? Pues estas son las tácticas, ¿vale? Así que voy a explicar un poco Con distintas jugadas en el partido Voy a pausar distintos momentos Y explicarlo poco a poco Algunas jugadas Como las defiendo O como las ataco Así que espero que os guste el vídeo Y vamos a ello ¿Qué pasa chavales? ¿A quién no le ha ocurrido algo parecido en FIFA? A mí me suele ocurrir bastante Y lo he puesto a modo de risas Para que os sintáis identificados conmigo Y bueno, podemos hacer dos cosas Una, o apagar la consola Y otra, pues intentar remontar el partido cuanto antes Yo me decido por lo segundo Y por fortuna, pues podemos empatar el partido, ¿no? Yo es que hay veces que digo El FIFA no se ríe de mí porque no me da la gana Y bueno, pues me pongo ahí todo serio Intentar remontar el partido, ¿no? Hay veces que lo consigo y hay veces que no En esta ocasión, pues hemos podido remontar en poco tiempo Y chicos, ¿en qué va a consistir este vídeo? Pues básicamente voy a explicar Y os voy a poner algunas jugadas Que considero interesantes Lo que yo suelo hacer con cualquier equipo En esta ocasión con el Borussia Dortmund Y también como suelo defender Algunas jugadas creo que os puede resultar útil e interesante Así que, bueno, a ver si os gusta, ¿no? Espero que dejéis un me gusta Si queréis que siga haciendo los vídeos de esta manera Ya que le faltaba como gameplay al canal, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos esto por aquí Y bueno, vamos a ver aquí algunas jugadas sueltas Que vamos a analizar algunas cosillas Voy a ir pausando algunos momentos que considero clave Para explicarlo de manera más detallada, ¿vale? Así que espero que os guste Bueno chicos, estamos haciendo aquí un pase Con nuestro jugador, con Aubameyang Y hemos hecho un juego combinativo de paredes Muy importante esto, chicos A la hora de atacar para desmarcar a los jugadores Y distraer al rival ¿Qué ha ocurrido aquí? He jugado con Castro y Aubameyang Y mientras Waze se ha desmarcado ¿Qué ha ocurrido? Que al medio del campo han ido a por Aubameyang Y han descuidado al jugador que se estaba desmarcando Ahora, cualquier movimiento en falso Una entrada de tiempo por parte del rival Pues va a generar un hueco en la defensa brutal Que nosotros vamos a aprovechar Como hemos visto, hemos aprovechado bien la jugada Y el rival pues no ha elegido bien Cómo defender esa jugada Aquí, ¿qué ocurre? Pues básicamente no nos entran ¿Qué hacemos? Intentamos avanzar Fijaos cómo va a intentar robarnos la pelota Con el último jugador Está generando espacios atrás brutales Y con algún par de regates Pues hemos podido avanzar hasta su área chica prácticamente Chicos, eso no lo hagáis nunca Voy a ser muy pesado durante todo el vídeo Pero eso es un error muy serio Que hace muchísima gente Y que vamos a intentar pues evitarlo ¿No? ¿Yo qué es lo que hago para defender? Fijaos, yo estoy retrocediendo con mis jugadores Hay veces que soy muy ansioso Y creo que la voy a robar y no la robo Bueno, básicamente lo que hago es retroceder Con el jugador que tengo seleccionado Y con el botón del segundo compañero Con el botón de presión del segundo compañero Pues voy a recuperar la pelota Así genero situaciones de dos contra uno Y voy a poder robar el balón con mayor facilidad Luego la tiro fuera pues para que el equipo se recoloque ¿No? Chicos, es muy importante ¿Vale? Ahora, situación un poquito de ataque Como yo dije que suelo jugar al contraataque Y a la posesión Pues intento mantener siempre la pelota Manteniendo el balón Lo que hacemos es que el rival Nos va a generar menos situaciones de ataque Por tanto nos va a venir muchísimo mejor a nosotros Aquí, bueno, hemos generado una Nos ha defendido bien No importa Lo seguimos intentando ¿Qué ocurre aquí? La robo Aquí me ha roto literalmente Y lo que hago es retroceder ¿Veis que retrocedo? Intento generar esa situación de dos contra uno Para recuperar la pelota Nunca voy a por el que lleva el balón Siempre he hecho hacia atrás Para que el equipo le dé tiempo a volver Aquí como vemos de nuevo Cerrando espacios Y dos contra uno Me llevo la pelota Y otra vez pues contraataque ¿Veis? Doy dos pases Y Ogamillán se queda solo Solísimo Me entran un poquillo los nervios También su rival saca al portero muy bien Y la fallamos ¿No? No importa Hay que seguir intentándolo La recuperamos de nuevo Intentando atacar rápido Y nada Aquí un amago Y bueno pues nos plantamos en el punto de penalti Pero fallamos Al palo No podía faltar Pero bueno Tenemos el control del partido Así que bueno Vamos a seguir intentándolo No sé si os estará sirviendo Estos pequeños consejillos que estoy dando Quizás son un poco obvios Pero bueno Hay gente que supongo que no se había percatado El botón de la presión con el segundo compañero Y tal Sé que hay muchos niveles de juego Hay gente que es principiante Hay gente que es un poquito más avanzada No sé exactamente Hacia donde dirigirme Pero bueno Espero que os sirva todo esto Para mí son cosas Quizás obvias Pero bueno Yo las intento explicar Por si os puede servir de algo Aquí metiendo el botón Bueno metiendo el botón Apretando el botón de cuerpo Para recuperar el balón Y chicos Intentar siempre pasar A un compañero Que esté libre de marca Para asegurar el pase Y que siempre llegue Aquí como vemos Intento no precipitarme Y buscar un espacio O una opción más viable Aquí tengo fortuna De poder marcar gol Con Marco Reus Pero lo que he hecho ha sido No precipitarme Mantener el balón Pasar al compañero Que está desmarcado Y así pues Intentar aprovechar las jugadas Nunca hagáis pases arriesgados Como digo Esto quizás son cosas obvias Pero quizás A la hora de jugar No nos lo hemos planteado ¿No? Bueno Yo también durante el partido La suelo cagar Porque como digo Soy muy ansioso Y quiero recuperar rápido Y hay veces que meto la pata ¿No? Aquí como vemos Me tiro al suelo Porque creo que la voy a robar Pero la cago De manera descomunal ¿No? Veis que he generado Un espacio atrás Que no interesa Luego por suerte He podido recuperar el balón Pero mucho ojito Rápidamente Con el bolsiador Tenemos a Guameyang arriba Pues a correr Un pase al hueco Y bueno Ha recuperado bien La posición del rival No importa Buscamos una posición alternativa Para poder marcar gol Yo no considero Que esa jugada sea Guarra ni muchísimo menos Nos presionan a nuestro Jugador Pues vamos a intentar jugar A otra opción Otro compañero O lo que sea Así que chicos No seis tontos Intentad aprovechar Las ocasiones Y para mi ser guarro Es no sé Perder tiempo en el córner O hacer otro tipo de cosas Pero eso simplemente Es fútbol ¿No? Y esto es un videojuego Así que no os rayéis Bueno chicos Aquí vamos a ver La situación de las ansias Que yo os he dicho ¿Veis como he salido Con mi defensa A presionar Y a robar la pelota? Ha hecho un long shot Lo ha tirado fuera Pero imaginaos Que es Tureya Y nos lo mete por la escuadra Pues nos vamos a lamentar A decir Es que me ha metido un long shot Sí, pero es que La hemos cagado Al sacar a nuestro defensa Teníamos que haber presionado Con un centrocampista Por eso digo Son cosas quizás obvias Pero hay que estar Un poquito ahí Al tanto ¿No? Chicos Fijaos en esta jugada Que parece una tontería Pero es súper efectiva Este movimiento Cualquier persona Habría chutado Yo probablemente Habría chutado También en otra ocasión Pero he visto Que su portero Estaba muy bien colocado Y he decidido Optar por un regate Para generarme Una situación De más espacio Y poder chutar Con mayor tranquilidad Si hubiéramos chutado Su portero La habría parado Casi seguro Así que he intentado Buscar otra opción Que no se esperaba el rival Y por fortuna Pues he podido marcar gol Pues ya poco más Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un me gusta Para hacer muchos más Y nada más Yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo